¿Qué es la exposición del trabajo en las escuelas? Entonces acá se expone el trabajo de 365 días del año, que es mucho más valioso y está mucho más nutrido que un acto mega. Berazatevi tiene su sistema homologado, la gente que viene por un caso de violencia totalmente hace la denuncia anónima, se lo atiende, se lo deriva a la comisaría de la mujer, a la fiscalía, se judicializa el tema. Tenemos nosotros nuestros abogados, tenemos nosotros nuestros psicólogos, tenemos nuestros asistentes sociales, se trabaja en talleres y este año 2012 se va a estar construyendo el hogar. O sea, todo este sistema le faltaba que pasaba la primera noche. Cuando la gente viene y denuncia, bueno, ahora esa primera noche van a tener hospedaje para poder quedarse. El hogar se empezó a construir hace 20 días, creemos que tiene un plazo de obra de unos 6 meses, así que automáticamente esté terminado, va a empezar a funcionar. En realidad es el CIPAV más las habitaciones, nada más que con un edificio nuevo que va a ser sustentable, que va a tener agua renovable, que va a tener energía solar. Además, el edificio es muy novedoso, pero lo que importa es lo que va a estar adentro del edificio. Decidimos hacer un concurso de manchas porque este año no es un proyecto que se hace en una semana, se trabajó durante todo el año. El proyecto comenzó el 7 de agosto en la Plaza San Martín con los festejos del Día del Niño. Allí trabajaron todos los niños haciendo dibujos, concurso de manchas, y los papás dibujando en familia y contestando un multiple choice. Y luego se continuó durante todo el año trabajando en las casas del niño. Y hoy la exposición es de ambas cosas. Lo que se hizo en la Plaza de San Martín, el Día del Niño, más todo lo que trabajaron los niños y sus padres en las casas del niño.